...de una vez por todas, vamos al otro tema que nos preocupa a los transportistas, que es el tema de la... También hay que ponderar que ha habido voluntad en esta situación, para poder sacar una ley en beneficio de un sector que tanta necesidad para nosotros, los transportistas, es tan necesario. Porque de esa manera, en lo que hoy tenemos derecho y también obligación. Yo de mi parte, gobernador, y a nombre de todos mis sectores, esta ley lo hemos buscado mucho tiempo, y gracias a la voluntad que ha habido... Y parte de esa autonomía para nosotros era tener nuestra normativa legal del transporte, que sea hecho por nuestro gobierno departamental, que sea consensuado con los actores y que podamos darle cumplimiento y mejorar nuestro servicio. Por eso, ¿por qué no sentirnos contentos esta mañana de ya tener promulgada la ley más su reglamentación? Es cierto que se debatieron, fueron muchas jornadas de trabajo, pero finalmente está el resultado. Nosotros, nosotros, los transportistas, lo único que hacemos es prestar un servicio a la población que es a la que finalmente nos debemos. Con la voluntad clara de buscar una solución a la problemática del transporte. Y fíjense ustedes, simplemente para ver que pueden haber intereses, legítimos intereses. Pueden haber mucha discordia, puede haber un sinnúmero de situaciones que obstaculizan un diálogo sincero, abierto, en la búsqueda del bien mayor, en la búsqueda también de proteger los intereses de los transportistas, de poder también proteger y darle las condiciones a los usuarios, de que haya una seguridad jurídica en el sector, de que ustedes tengan la tranquilidad, de que el día de mañana no avasañen sus líneas y todas esas situaciones. No es fácil, no es fácil, pero cuando hay voluntad, cuando hay una decisión y cuando hay una actitud... Gracias.